El presidente de la República Salvador Sánchez Herén se dirigió este viernes a las 193 naciones del mundo que están representadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un llamado para apoyar a El Salvador ante el aumento de migración de niños no acompañados hacia los Estados Unidos. Sánchez Herén apeló por una política de corresponsabilidad entre países de origen, tránsito y destino de personas, en donde se garantice el respeto y apoyo para la reunificación familiar. Hago un llamado a la comunidad internacional a brindarnos su apoyo para superar la situación generada ante el incremento del flujo de niñas y niños migrantes no acompañados que viajan hacia los Estados Unidos. Estamos convencidos que ante el fenómeno multicausal debemos actuar con un enfoque integral, que brinde la protección de los derechos de nuestros niños y niñas, que garantice el respeto al debido proceso y el apoyo para la reunificación con sus padres. El mandatario salvadoreño también tuvo tiempo para abogar ante la comunidad internacional a poner fin al embargo económico impuesto a Cuba. Consideramos que la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional es infundada. Cuba debe ser excluida de ese mecanismo, cuyo único fin es justificar el bloqueo. Serén llegó la noche del jueves a Nueva York para conferenciar en el tercer día de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El mandatario salvadoreño también incluyó temas como la inversión social, cooperación, integración de los países y solicitó la integración de El Salvador al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta candidatura representa una oportunidad para continuar con los compromisos internacionales asumidos y demostrar la importancia de vivir en el marco de un Estado de Derecho en armonía con su entorno. El discurso de Sánchez Serén inició en punto de las 9 de la mañana hora de El Salvador y fue la primera ocasión que el mandatario tuvo que dirigirse ante los países del mundo. Informó para laprensagrafica.com, Josué Fernández.